A dream, pero que es un dream, que es un sueño, no es nada si no le pones dedicación, and you don't chase it, you gotta chase it, till you get it, yeah, uh, check, yeah En inglés o en español, yo sé que soy el mejor, mis palabras se les pegan como resistor, pero, anyway, I'm trying to reach my goals, I'm trying to smoke it by the pound, if not at least, then, oh, wow Estoy buscando buen camino, pero caigo en remolinos, doy diez vueltas y no sé ni lo que digo, rapear es mi destino y Diosito es mi testigo, but sometimes I look for signs and I find none, zero I'm trying to be my hometown hero, estoy cansado de mirar mi gente dying by a gun or a needle, yo describo lo que miro, y tengo hambre, son diez raperos en beats que ain't like Doritos Yo soy el mejor, como Leo, Messi, I can't get like football, yeah, bitch, I'm too good, I'm faster than Cougars, and speaking of Cougars, solo me recuerda que yo quiero uno, número uno They say to describe me, whatever I might be, so don't take me lightly, soy peso pesado, el studio es mi ring, con el mic en mi mano, soy rey, I'm the king, and I run through grounds quick When I sip on that Corona, my homie Tego got two bullets, swings it on the counters, el Mustang fanadero siempre anda haciendo donas, cuando toco melodías, yo hago canciones perronas, ¿por qué? I'm just here making moves for my team, I'm just here making moves for the queen, I'm a dad trying to chase my dream, I'm a dad trying to chase my dream Yo si llegaré a alcanzar mi sueño, con mucha dedicación y mucho desempeño, yo si llegaré a alcanzar mi sueño, yo si llegaré a alcanzar mi sueño I got a lot of versatility, I'm mixed with some agility, and bomb thoughts, my head might explode like John Kennedy, I don't give a F, it is what it is, it's lo que es, this life is its test Y soy el más aplicado e inteligente, líder de la gente, y luego de repente me convierto en un demente, cuando quemo un arbolito el mundo gira lentamente, F, I, C, bóndate, catea, like listening to gente Rappers, I'm your sensei, the master, we're a little faster, que todos estos otros bastards, llame a madre tierra en la ester, tú apenas chispiteas, I'm a natural disaster, paisa, I'm a hedger Born in Culiacán, so I rep it cause I can, Grizzly City is my land, I'm a California man, si me miras no preguntes, en mi lista no te apuntes, no te apures, cause I'm hip hop so you know I'm gon' do this I'm just here making moves for my team, I'm just here making moves for the green, I'm a die trying to chase my dream, I'm a die trying to chase my dream Yo si llegaré a alcanzar mi sueño, con mucha dedicación y mucho desempeño, yo si llegaré a alcanzar mi sueño, yo si llegaré a alcanzar mi sueño So the thing is, we can't limit ourselves, no nos podemos poner límite raza, no más, sigale pa' delante Just keep going for it, don't let nobody put you down, just do what you do, follow your heart, siga el corazón Yeah, JB This is a static production